Si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema ISAPRE. Pero ustedes no hacen ninguna propuesta concreta. Yo no conozco en la historia regulatoria chilena una industria que argumente de esa manera. Aquí hay una crisis que las personas se dan cuenta, una crisis financiera, una crisis de incertidumbre. Entre medio de todos esos dichos están los más de 3 millones de afiliados. El sistema no aguanta, no sé qué hacer, mucha gente está migrando a FONASA, los seguros complementarios están tan caros como los planes de la ISAPRE. Entonces es una incertidumbre porque no se sabe qué hacer. Es un poco complicado. Igual estoy algo preocupado. Obviamente me da un poco de temor la incertidumbre que hoy día existe con respecto al que era de la ISAPRE. ¿Pero eso realmente puede pasar? Sí, aunque es el final de un largo proceso. Hay una serie de mecanismos que activa la superintendencia de salud para evitarlo. Si la ISAPRE incumplen algunos de los indicadores legales que tienen, como es de liquidez, de patrimonio, garantía, en primer lugar lo que se activa es un régimen de supervigilancia y control. Ahí la ISAPRE tendría que presentar un plan con la solución para los problemas financieros que tiene. Si se rechaza o no se cumple, aparece una nueva figura. La designación de un administrador provisional, que es una persona externa a la ISAPRE, que es designada por la superintendencia de salud y que se hace cargo de la gestión y administración de esta ISAPRE. El administrador tiene que hacer todo lo posible para recuperar la operación de esa ISAPRE en un plazo definido. Y tiene ciertas atribuciones como congelar las desafiliaciones, un corralito en la salud. Ya pasó en 2017, eso sí, en un contexto distinto. La autoridad anunció que estarán suspendidas temporalmente las afiliaciones y desafiliaciones, es decir, por un mes nadie entra y nadie sale de ISAPRE más vida para no hondar la crisis. También puede negociar la venta de la totalidad de la cartera de afiliados. Si eso no se logra y tampoco se solucionan los problemas, la superintendencia de salud tendrá que cancelar el registro de la ISAPRE y solicita a las personas que tienen contrato de salud con ellos. Todo este proceso se puede extender fácilmente por más de un año y medio. En todo momento, menos bajo un corralito, las personas podrían moverse a otra ISAPRE o a FONASA. Habrá alguna solución, me imagino. O sea, no es que quiebre, creo yo, y no es que hemos signado. Que el sistema público asuma los tres millones y medio de gente afiliado que somos nosotros en ISAPRE, colapsaría más el sistema. Según la superintendencia de salud, a la fecha, ninguna ISAPRE estaría en esta situación. Ninguna estaría incumpliendo los indicadores nombrados por el experto al principio de esta nota.